Mi nombre es Lucía Hernández Gacham, soy la propietaria de Veranera House, boutique que se encontrará próximamente abierta a ustedes en el Muelle 1888. Es el complemento perfecto para toda la experiencia gastronómica que van a tener aquí. En la boutique pueden encontrar ropa de playa, accesorios, todo el tema de artesanía. Es la vitrina perfecta para mostrar el gran talento de nuestros artesanos locales. Vengan, los esperamos, a partir de este 9 de agosto van a encontrar productos hermosos de distintos diseños y colores de nuestros artesanos. Esta es la experiencia, es una experiencia completa y es la oportunidad ideal para que los visitantes nacionales y extranjeros conozcan la importancia histórica que tiene el Muelle para nuestro país. ¡Gracias!